Cuando voy pa' mi Santiago, mucho los quiero Música No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Vamos que esta la sabemos todos A cantarla, a cantarla La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen Y dice... Déjame dar saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción La vuelta es con mi guitarra Y hace rato que te extraña Por primera vez Yo volví a nacer contigo Tan largos que... Perdón Para darle los besos Que nunca nos dimos Para decirte Cosas bonitas Cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Por primera vez Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yo volví a nacer contigo ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor Eso Dale un mate a pichucho Que se me despierte Por favor Viviría para la mamá Solo la tengo Pero para todos aquellos Que la tienen Préndeme la bocina Que está muy instalado En el barrio En la esquina Me gusta el piquete Que tiene la vecina Yo me imagino Si se me sube encima Préndeme la bocina Que está muy instalado En el barrio En la esquina Me gusta el piquete Que tiene la vecina Yo me imagino Si se me sube encima No te bajes Súbete No te bajes No te bajes Súbete No te bajes No te bajes Tú me dejaste caer Debería me levantar Lama de pocas mujeres Debería me levantar Debería me levantar Debería me levantar ¡Soyaste! Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste Si no te veo Tú mismo te la buscaste Mi corazón no te rega Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Nada, nada y nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Sua feo